Estamos en el aire desde Only Day Suits contándoos un poco el tema del Ironman, ¿no? Paso por paso, parte por parte, disciplina por disciplina. Y hemos llegado a la disciplina del correr en el Ironman de Mallorca, que es el Cerebra de Alcudia, y el correr son cuatro vueltas y medias de sufrimiento loco. Lo mismo, el tema del correr, hice algunas carreras y tal, pero no pude preparar lo que es una maratón y menos después de ir 180 kilómetros en bici y 3,8 nadando, que es una auténtica locura y eso hay que entrenar un huevo y parte del otro para hacer una prueba así. Bien, vamos al tema de correr. Paré la transición, vine de una bici muy dura con lluvia, me sequé muy bien los pies, me tomé un gel que ya lleva el agua, ya lleva la hidratación para tomártelo rápido y salir, me puse unos compresores en los gemelos porque, bueno, yo tengo algún problema en la rodilla que los compresores me van de coña y nunca me duele la rodilla si llevo compresores. Me puse esos compresores y salí caminando. La verdad, la sensación esa de mareo de que has venido con la bici no la tuve porque quizá porque estuve mucho tiempo sentado en la transición, que creo que fueron 7 minutos o algo así lo que tardé, no sé el por qué, pero salí corriendo bastante cómodo sin ningún tipo de fatiga en las piernas. También la bici la llevé muy controlada de tiempo y no apreté muchísimo para poder llegar a correr y poder avanzar, porque claro, si dejo toda mi energía en la bici, luego no podré correr. El correr fue muy duro, bueno, una maratón ya es muy dura, ya corrí la de Barcelona y es muy dura. Me pareció más dura la de Barcelona que esta, la verdad, pero porque esta, como en toda la prueba, estaba, iba siempre a toque de reloj y si veía que iba a cruzar la línea de meta y no tenía que forzar más la máquina, no la iba a forzar. Entonces, primera vuelta. Lo que hice fue también tener muy presentes los avituallamientos, no dejar nunca de alimentarse, no dejar nunca de hidratarse, súper importante. Pero aquí tuve un problema en la primera vuelta de esas que te cuentan y siempre dices, joder, yo tengo la suerte de también tener un control gastrointestinal bastante importante, ¿no? Yo en Roma, por ejemplo, estaba todo el día desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche en bicicleta y no tenía ningún problema intestinal, no tenía que ir al baño corriendo, ni nada, podía aguantar perfectamente, llegaba la noche, iba a mi baño, mi ducha, no... O sea, tengo un control muy grande, ¿no?, en ese aspecto. Pues ese día no, supongo, porque tampoco cuando iba en bicicleta en Roma me alimentaba hasta de espaguetis en la bici, comía cualquier... comía de todo. Ahí solo comí barritas y plátanos y más barritas y más plátanos y gominolas, y eso el estómago al final dijo catapum. Entonces, salí, salí bien, y cuando llegaba media vuelta, me empezó a doler un montón la barriga, pero cuando digo un montón es que necesitaba urgentemente ir a un baño. Diarrea del corredor, le podéis llamar como queráis, no fue diarrea, por lo tanto, en ese aspecto estoy tranquilo, ¿no? Pero tenía muchas ganas de ir al baño, o sea, mi estómago iba a explotar. Y yo veía a la gente y pensaba, como me cague encima delante de todo el mundo, verás tú, un espectáculo. De hecho, en la maratón vi gente que se había cagado y seguía corriendo, y yo con esas cosas soy bastante escrupuloso, ¿sabes? No sé cómo decirlo. Digo, voy a parar y que le den por el culo al Iron Man y me voy a ir a un baño donde sea. Pero, evidentemente, el cabezón aquí del Menda, dije, yo voy a parar para ir al baño, los cojones. Pero es que no es que no quisiera ir a los baños que hay ahí, que eso creo que es algo que Iron Man tendría que mejorar desde mi punto de vista, porque los baños estaban que no se podía ni abrir la puerta. O sea, había mierda hasta en el techo del baño. Bueno, esos baños que hay ahí móviles, ¿no? Que hay en la carrera, abrías uno y aquí no se puede. Había papel pegado en todos lados, había un tío que había explotado directamente. O sea, se habría bajado los poderes y había dejado el baño, horrible. Y abrías uno, abrías otro, estaba igual. Abrías el siguiente, estaba igual. Vi uno que parecía que estaba bien y se metió un tío. Y digo, y claro, no me quería esperar. Digo, yo sigo corriendo que a ver si no voy a llegar. En la primera vuelta tenía muchas dudas de llegar a la meta. ¿Qué pasó? Seguí corriendo, tal, pasé por la meta apretando ahí que no podía más. Digo, que reviento, que reviento. Al final encontré un baño, lo abro. Evidentemente, como en todos los baños de Ironman no había papel. Pero digo, es que no puedo más, no puedo más. Y empecé a quitarme la ropa. El baño en sí, pues no tenía, o sea, no estaba limpio. Habían, estaban mojados, demeados supongo, de todo, cualquier cosa. No había papel. Pero daba igual. Y bueno, fui ahí a dejar mi regalo. ¿Qué pasó? Que en el suelo, algún tarao, me dio ese rollo y le cayó todo de papel. Y dije, voy a usar eso. Pude usar eso y más o menos pude hacer algo decente. Pero fue muy duro ese trozo. O sea, fue lo más duro casi del Ironman. Es que alucinaba, es que me dolía la barriga a un nivel espectacular y no podía ir a un baño. Entonces, en ese aspecto creo que Ironman sí que tendría que al menos tener papel higiénico en todos los baños del running asegurados a todo el mundo. Porque, claro, ya no digo la limpieza. Entiendo que la gente si explota dentro de un baño, limpiar eso es un marrón en ese momento. No se puede. Pero al menos que tener papel, eso sí que sería un detalle. A lo mejor hay alguna estrategia que lo pides. No lo sé. No tengo ni idea. Pero no había papel. No había papel en ninguno. Abrí como 50. No había papel. Y ese fue el más decente. Porque la gente, o sea, explotó dentro de esos baños. Todos. O sea, había mierdas por todos lados. En el suelo. O sea, no sé. Bueno. Una locura. Una locura. Quitarme el trimono ese también me costó bastante. Cosa que si en un futuro hiciera otra. Creo que no. No lo sé. Pero nunca llevaría un trimono. Un consejo que doy. Llevar dos piezas más rápidos y pasa otra vez. Ese problema en cualquier cosa. Yo nunca voy a llevar un trimono en ningún tipo de prueba. O sea, muy mal. O sea, lo pasé muy mal. De verdad. Fue lo peor. O sea, notar que te vas a cagar encima delante de toda esa gente. Que había ahí, venga, venga, aplaudir. Y digo, ellos aplaudiendo y ellos cagándome. No. No lo veo. No lo veo. A mí me daba igual llegar tres minutos, diez minutos antes, diez minutos después. La verdad. Iba a acabar esa prueba. A disfrutar. A acabar. A vivirla. A ver el ambiente. Y no me venía nada en ganas hacerme eso encima. O sea, no. Bueno. Seguimos. Es que eso me traumó bastante. O sea, me quedé bastante alucinado no tener un sitio donde poder ir. O sea, yo entiendo que no en el momento que me da retortijo en este sitio al lado. Pero que corrí 20 kilómetros y no encontraba un espacio, ¿no? Para poder hacer las necesidades que tenía en ese momento. Bueno. Seguimos. Seguí corriendo, seguí corriendo. La verdad, la primera vuelta era más dura por el tema este. Es decir, porque vas viendo a la gente, ¿no? Vas mirando y la gente lleva las gomas en la muñeca. Tú no llevas ninguna. Joder. Y dices, qué putada. Estos tíos ya han dado cuatro vueltas. Yo no he dado ninguna. Yo no llevo. Que no llego. Si todos estos van a llegar. ¿Cómo voy a llegar yo? Te das una vuelta. Te dan la primera goma. Y la primera goma te sientes un poquito mejor. ¿No? Porque, coño, ya llevas una goma. Ya has dado una vuelta. Lo que no sabes es que te queda un huevo. Siguiente vuelta. La segunda vuelta también la di corriendo y andando muy deprisa. Tenía calculados más o menos en los kilómetros que tenía que ir. Entonces, sabía que andando muy deprisa, copaginando con correr un poquito, llegaba bien. Segunda vuelta. Forcé, corre un poquito y tal. Tercera vuelta. Me di cuenta cuando ya llevaba dos gomas que tenía que correr, pero no hacía falta correr tanto que podía ir andando rápido. Estaba muy cansado. Empezaba a tener las piernas bastante cargadas. Seguí tomando sales, seguí tomando magnesio, que me estaba ayudando. Sobre todo en la bici me ayudó mucho el magnesio. Pero sabía que podía aflojar y podía jugar un poco con los tiempos. Tenía tiempo suficiente como para llegar. Seguí apretando, seguí corriendo y al final, pues compaginando el andar con el correr, y fui pasando las gomas y llegué perfectamente. Llegué a las once y media de la noche, media hora antes del corte de meta. Bueno, la verdad, el correr. El correr es muy emocionante por el público. La gente te anima muchísimo. La gente notas un respeto, ¿no? Un respeto hacia ti, un respeto hacia lo que estás haciendo, un respeto hacia el esfuerzo que uno está haciendo. Cualquier persona que llegue en ese momento es consciente de las horas que lleva y del esfuerzo que lleva. Y la gente cuando te ve, pues, coño, no sé, te empuja a continuar, ¿no? Eso te ayuda muchísimo a seguir para adelante. Si no hubiera tanta gente animándote, seguramente sería mucho más duro el hecho de que estés llegando de los últimos a las once y cuarto de la noche corriendo y que aún hay gente de los comercios, incluso de los restaurantes, de otras personas que ya han acabado hace mucho rato o hace poco, también te animan. Familiarias, no sé qué, la gente te anima, te anima hasta el final. Es espectacular. Y cruzar la meta, o sea, señores de Iron Man, eso sí que lo hacéis muy bien. La meta es increíble, la llegada, la gente, los aplausos, el showman, mis supporters que estaban ahí dando ahí caña sin parar. Y brutal, esa parte es brutal, cruzar una meta de esas es emocionante, o sea, notas que has logrado algo, que has conseguido algo que es grande, que no todo el mundo lo puede conseguir. No, que todo el mundo lo puede conseguir, pero que no todo el mundo se atreve quizá a conseguirlo, a entrenarlo, a prepararlo. Yo, como digo, yo en ese aspecto me tengo que callar porque preparar, preparar, poco he preparado, pero también es porque, bueno, el deporte se me da muy bien y siempre he sido muy competitivo y siempre he sido, pues, he tenido una mente bastante fría para calcular, ¿no? Todas las situaciones que me puedo encontrar y todas las circunstancias y tengo una sangre muy fría para poder conseguir esas cosas. Y no todo el mundo entiendo que lo puede hacer. O sea, tienes que saber a qué te enfrentas. Yo sabía a lo que me enfrentaba y conseguí cruzar esa meta. La meta es lo mejor, porque llevas tantas horas que cruzar esa meta es espectacular, es increíble y de verdad es una sensación brutal. Ahora vamos a si lo recomiendo o no, ya que hemos terminado el Ironman, he cruzado la meta, lo he celebrado, me he comido unas magdalenas de chocolate que habían ahí. Espectaculares. Yo sí que como experiencia, es una experiencia muy chula, pero se sufre y es duro, es muy duro. Y a mí, por ejemplo, el hecho del sufrimiento del deporte me gusta. Me gusta sufrir con el deporte. Me gusta notar la sensación de cansancio, de empujar un poquito más, de dar un poco más de sí, de enfriar el coco pensando en lo que sea para poder llegar un poquito más. Me conozco muy bien mi cuerpo y me gusta. Esto no puede que me guste a todo el mundo y algunos necesitan un nivel de entrenamiento muy alto para llegar a afrontar algo así porque tienen miedos, otros no tanto. Pero sí que lo recomiendo si realmente os gusta el deporte, si realmente os gustan las pruebas duras, si os gustan poneros a prueba uno mismo, poner a prueba vuestra mente, poner a prueba vuestra capacidad para conseguir algo, es recomendable, porque al final es gratificante y Iron Man lo hace muy bien que cuando llegas al final, pues hostia, parece que sí que te lo agradece el mundo, ¿no? Con esa meta, con toda la gente y todo el tinglado que tienen montado. La verdad que está muy bien. Y eso es todo. Ese es el resumen de mi Iron Man en tres partes. De las tres partes os voy a decir que la más dura a mi pesar, porque era la parte que quizá yo tendría que haber controlado muchísimo más, fue la bici. Sí que es verdad que iba con una bici que no era mía, que era prestada y era de chica, y iba a un sillín que se llamaba Diva, de Italia, que no sé, o sea, un sillín que era horrible porque era un pelín más ancho, ¿no? Ya sabes que los sillones de chicas, pues, tienen otra forma y, bueno, pues, iba un poquito tocándome las pelotas. Pero, pero muy bien, la verdad. Una experiencia muy chula. Pasé mucho miedo al principio porque era enfrentarse a algo muy gordo, pero bien, la verdad, muy bien. O sea que lo recomiendo a todos. Y ya sabéis, si necesitáis algún consejillo de alguna cosita de las que os he contado, pues, me la preguntáis y yo no tengo ningún problema. Sillu, nos vemos y ya os contaré el siguiente reto porque, evidentemente, va a haber siguiente reto. ¡Eso es la locura! 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 ¡Eso es la locura!